En el mes de mamá, consiéntela con la gran promoción de internet de Azucap Online. Para el mes de las madres, Azucap TV San Jorge tiene una excelente programación de afiliación al servicio de internet y así las reinas de la casa puedan disfrutar de las tecnologías que ofrece Azucap TV San Jorge. Las personas que se afilian deben pagar los 70 mil pesos de la afiliación completos y tendrán el consumo gratuito. Entonces empezarán a facturar a partir del 1 de junio. La idea es fidelizar a todos nuestros usuarios que tienen la televisión, invitarlos a que se adquieran el servicio de internet y que más regalo que para las madres que entran a la nueva era e ingresen a la parte de internet. Desde el inicio de la promoción, muchos han sido los ocañeros que se han acercado a la empresa comunitaria para afiliarse al mejor internet que tiene la ciudad. La verdad es que desde el jueves que informamos, las solicitudes cada día llegan, se están sacando relativamente de un día para otro. Las instalaciones se realizan a tres días hábiles después de firmar el contrato o a conciliación con el usuario. Bueno, deben comunicarse inicialmente a los números telefónicos de la empresa 561-1272. Se inscriben, deben dar nombre completo, dirección, teléfono. Y ya la primera visita es la viabilidad técnica, se están haciendo de dos a tres días la viabilidad. Después de viabilidad viene la firma del contrato y ya posteriormente sí la instalación como tal. Para la firma del contrato debe tener la viabilidad positiva, la afiliación completa y un recibo de la luz. Además de esto, la promoción del combo que consiste en adquirir los dos servicios tanto de televisión e internet, creando un solo paquete de promoción con los dos servicios también está habilitado para todos.